Vamos a ver si solo compartiendo la presentación, así funciona. ¿Ahí sí ven? Ahora sí. Ok, les estaba compartiendo toda mi pantalla y me decía que ya estaba compartiendo, pero como que no la podían ver. Bueno, fantástico. Bueno, les comentaba que vamos a ver un tema muy interesante que es una plataforma de software que nos va a permitir gestionar edificios inteligentes o plataformas industriales a nivel de escada y se llama Secure BMS. Esta es toda la temática que vamos a tocar el día de hoy y arrancamos de esta parte, que independientemente del tipo de edificación que tú tengas, tú lo vas a poder dividir en diferentes componentes. Unos son servicios de seguridad, otros son servicios de sistemas electromecánicos, por ejemplo, la iluminación, los elevadores, las gradas eléctricas, sistemas de ventilación, sistemas de climatización, sistemas de irrigación de aguas, etcétera, etcétera. Cada uno de esos subsistemas, a partir de ahora, cuando mencionemos la palabra BAS o B-A-S, es hacer referencia a alguna cajita de estas. Es un Building Automation System, es decir, es un subsistema que automatiza una parte de la operación del edificio. Pero resulta que, como ven, hay un sinnúmero de cajitas, cada uno especializado en su función para la cual fue diseñado. Pues bien, viene otra definición que ya no es B-A-S, sino B-M-S, Building Management System. Y es una plataforma de software que está por acá arriba, que se encarga de hablar con cada uno de esos cajitas o subsistemas o B-A-S. Entonces, el B-M-S es un nivel de software superior que permite interactuar con los diferentes B-A-S o subsistemas instalados en la edificación. ¿Y con miras a qué? A tener un mejor control de toda la operación del edificio. Ahora, ¿cómo se puede hablar ese software, B-M-S, con las diferentes cajitas? Que en este caso estamos usando más el mundo de la seguridad y solo hacemos comunicación. Y solo comentamos en pequeña medida sistemas de terceros como son climatización y sistemas de bombeo de agua. Al igual que iluminación. Pero ya saben que cada cajita puede ser un mundo diferente. Por ejemplo, los grupos electrógenos, etcétera, etcétera. Recuerden, cualquier subsistema del edificio. Cada uno de esos B-A-S se va a comunicar mediante protocolos estándar del mercado por red de datos a el software superior que es el software de B-M-S. Esta plataforma de software que nosotros tenemos, Secure B-M-S, es operada en ambientes Windows. Y soportamos todas las últimas versiones a nivel de bases de datos, a nivel de virtualización y a nivel de sistemas operativos. Tanto para estaciones de trabajo cliente como servidor de B-M-S. Rápidamente, ¿por qué nuestro B-M-S es diferente a las otras opciones del mercado? Es una plataforma que lleva más de 35 años de desarrollo y tenemos algo que nosotros denominamos el A-C-E o ambiente de configuración avanzado. ¿Qué es esto? Como en la imagen inicial, donde teníamos un edificio de muchos pisos, pensemos que tenemos 10 pisos. Cuando tú trabajas con un software de otra tecnología, te toca hacer por cada piso el esquemático de piso con los diferentes componentes. Las cámaras, los detectores de humo, detectores de movimiento, los termostatos, etcétera, etcétera. Cada uno de esos componentes de campo y te toca instalar los piso por piso. Con nosotros no, porque cuando tenemos edificaciones, bien sea verticales u horizontales, que tienen áreas que se repiten, pues bueno, volvamos a elegir ejemplo del edificio de 10 pisos. Entonces, digamos que el piso 1, por lo general, siempre es atípico porque está la recepción de personal, de correspondencia, los lobbies para entrar a los diferentes pisos y demás, pero de piso 2 al 7, 8 y 9, inclusive, pueden ser casi que la misma ubicación de dispositivos, puertas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso qué permite? Con nuestro software, tú solo trabajas el diseño para un plano de un piso que en efecto es un plano típico porque se repite y después hacemos algo que se llama instanciarlo. Es decir, copia este mismo diseño para los pisos, los que hagan caso y que apliquen a un diseño típico. Entonces, con eso, tu trabajo de ingeniería se reduce en una cantidad exagerada, logrando inclusive al hacer ahorro hasta el 70% en el tiempo de ejecución de un proyecto. Mientras que la competencia sí tiene que hacer, digamos, un proyecto de 100 días, para la competencia se reduce en un proyecto de 30 días con nuestro software, por este ambiente de configuración avanzado que tenemos. Obviamente, tenemos en este software integración con las plataformas de control de acceso, video e intrusión de la familia Johnson Controls, pero además soportamos integraciones con terceros. ¿Por qué? Porque tenemos más de 300 protocolos estándares del mercado y dentro de esa misma lista hay unos que son customizados, desarrollados a la medida para poder soportar integraciones con sistemas de terceros. Entonces, eso nos hace infinitamente abiertos a soportar cualquier proyecto, incluso, me atrevo a decir que somos la plataforma más flexible para retrofits o renovaciones, es decir, aquellos edificios que ya están instalados, que tienen sus elevadores, que tienen sus plantas de energía alterna cuando falla el suministro eléctrico de la ciudad, que tienen su sistema de iluminación, pero no está nada conectado y queremos comenzar a darle inteligencia a este edificio, pues bueno, nuestra plataforma, por poder hablar tantos protocolos, es muy probable que podamos conectarlo a la que ya tú tienes instalada. Entonces, desde el punto de vista de ejecutar el proyecto es una maravilla, porque el edificio solo tiene que pagar la ingeniería de ustedes como canales de integración al usuario final. Entonces, es un concepto muy, muy abierto. Y, obviamente, no nos amarramos a ningún hardware. Podemos trabajar con cualquier marca del mercado siempre y cuando esa marca hable alguno de estos más de 300 protocolos. Tenemos un nivel de redundancia que crecemos sin límite, acorde a la necesidad de cada proyecto, y tus proyectos los puedes ir haciendo por fases. Algo muy importante es que contamos con la certificación B-A-W-S del organismo BACnet que certifica internacionalmente a los dispositivos y a las plataformas de software. Bueno, nosotros estamos certificados bajo este perfil y lo pueden ver ahí en el enlace que aparece en pantalla si lo quieren verificar. Algo importante es que también nuestra plataforma nos permite, de la misma manera, abierta, integrarnos con sistemas, por ejemplo, de administración de recursos del edificio. Entonces, ahí te vas a poder conectar con ERPs, con EMS, CMMS, o plataformas de facility management, ¿cierto? Para las edificaciones. Y contamos con un conector para integración de bases de datos con sistemas que pueden estar o en la misma instalación física o inclusive gestionados desde la nube. También nos podemos conectar con sistemas de redes sociales para estar posteando los ahorros en consumo energético y reducciones en el impacto al ambiente por tener control de las emisiones de gases de efecto invernadero y cosas como estas que le da mayor realce a nuestras instalaciones. Y podemos conectarnos con sistemas de terceros mediante desarrollos customizados. Esta plataforma cuenta también con tres protocolos principales para todo lo que es el sector energético. Es decir, con este software, y aquí pues si tuviéramos tiempo los invitaría a que vieran este video, donde se muestra cómo en España a nivel mundial están monitoreando todos grupos de aerogeneradores mediante protocolos especiales para el sector eléctrico y todo está centralizado de España, pero ya tienen operación en diferentes países de Latinoamérica, por ejemplo. Y es un proyecto que ha crecido a más de, creo que mencionan, un millón y medio de variables recolectadas a nivel global. Aquí rápidamente les quiero mostrar que la plataforma también tiene un componente que les permite a ustedes trabajar diseños en tres dimensiones, donde hay los tres ejes X, Y, Z, y tú puedes ver, por ejemplo, tu proceso de operación donde hay brazos robóticos y demás, gestionar, por ejemplo, a manera de ilustración. Aquí tenemos una línea de producción de vehículos donde se hace la sección de pinturas y se puede controlar el proceso desde la misma interfase gráfica. Tenemos algo que se denomina Boost Bar Coloring, esto es soportado en los protocolos eléctricos que les comentaba previamente, y esto que nos permite, por ejemplo, para subestaciones eléctricas, tener control en tiempo real de la operación de la subestación, donde, por ejemplo, si tú te fijas, tienes diferentes sistemas generadores y grupos de apoyo para controlar el suministro de energía eléctrica a los diferentes circuitos que se están alimentando desde esta subestación. Cada color indica un nivel de tensión dentro de la línea de transmisión eléctrica nacional y tú puedes crear escenarios predefinidos donde automáticamente todos los disyuntores y demás se van a ir activando en la medida de la necesidad cuando hay un apagón de cierta parte del sistema eléctrico nacional. Manejamos un concepto que es movilidad conceptual o contextual. ¿Qué es eso? Gracias a las tecnologías que hay en los dispositivos inteligentes de ahora, bien sean tablets, bien sean celulares, contamos con estos tres tipos de con estos tres tipos de tarjetas de comunicación. NFC, VLE y Wi-Fi. Estos que te dan cobertura del celular por redes Wi-Fi, redes Bluetooth o sistema de contacto Near Field, ¿cierto? Y también contamos con conexión GPS que es la que le permite al celular utilizar sistemas de navegación o desde la cámara podemos hacer escaneo de códigos QR. Este aparatico es un generador de cobertura por Bluetooth. Ahí ven en la foto el tamaño del dispositivo. Puede estar alrededor de, no sé, 50 dólares dependiendo el fabricante. Estos tags NFC pueden valer, no sé, 5 dólares y los códigos QR tú los haces bajo demanda acorde a tu necesidad de forma gratuita desde los sitios web. ¿Para qué sirve esto? Bueno, vamos a hacer aquí una pequeña demostración con este video donde ustedes van a ver, esto es un caso real por allá en Cancún. Estamos en un evento y parte del evento fue hacer esta demostración en tiempo real. Y ahorita al final vamos a mostrar también la plataforma para que tengan una conciencia de cómo es interactuando. Aquí estamos colocando en la misma pantalla lo que ustedes ven en el fondo grande es toda la estación de monitoreo de la central de monitoreo y lo que estoy moviendo ahí en pantalla que dice SnapView es la pantalla de mi celular. Entonces yo, Lucho, me conecto, login password, me conecto al servidor y fíjate que tan pronto yo me conecto al servidor se activan todos los sistemas que veíamos a nivel, vamos a parar aquí, a nivel de conectividad del sistema inteligente, ya sea la tablet o el celular. Se activan todas esas tecnologías de comunicación y aquí tan pronto yo entro al celular el primer medio de conexión es GPS y ya me detectó a Lucho está en esta parte específica del mundo era un sitio de convenciones por allá en México entonces ya por GPS me detectan esto para qué sirve para que el sistema por contexto por su señal GPS automáticamente me muestra en pantalla dos enlaces uno donde yo puedo ir a capturar la posición georreferenciada del celular y otro donde puedo ver la arquitectura de ese edificio donde yo estoy llegando esto con qué fin con fines de soporte y mantenimiento si por ejemplo Lucho necesita un soporte simplemente le doy al enlace de Cancún y se lo comparto un compañero para que sepa yo dónde estoy físicamente y él pueda ir a dar el apoyo estos son equipos reales los que están viendo abajo en el mouse negrito este es un generador de Bluetooth fíjense ahorita lo voy a tomar físicamente lo enciendo van a ver ustedes que prende una luz de color azul indicando que el beacon ya comenzó a generar un campo de cobertura por Bluetooth y que notaron automáticamente el esquema en la pantalla del dispositivo móvil cambió y nuevamente me muestra la arquitectura me da opciones de tomar control y prender y apagar luces desde la misma pantalla o también puedo entrar directamente al piso donde yo físicamente me encuentro y si Lucho por ejemplo es el especialista de climatización bueno pues me va a mostrar solo en pantalla la la ubicación de todo lo que son los termostatos si yo tengo acceso a fuego pues me va a mostrar los dispositivos de fuego como son detectores de humo o estaciones manuales por ejemplo y en la central de monitoreo saben que ya Lucho está dentro de ese piso uno entonces si fijan que el contexto nos va haciendo que la información en pantalla por esa movilidad que yo tengo pero el contexto ahorita ya estoy además de GPS por cobertura de un área de Bluetooth entonces la información en pantalla me cambia ahora voy a utilizar por ejemplo un tag de contacto NFC y tan pronto yo me acerque a cualquier sistema NFC vuelve y me cambia la información esos tags NFC se le pueden conectar por ejemplo a una unidad manejadora de aire y que automáticamente el sistema me dé toda la documentación o acceso al portal donde tengo toda la información concerniente a la unidad de manejadora de aire de ese piso donde yo me encuentro por ejemplo o a manera ilustrativa vamos a trabajar aquí con una planta de refrigeración un chiller y si te fijas lo que ven el operador en la estación de monitoreo es exactamente el mismo alcance que me han dado por la aplicación móvil y lo que yo haga en campo también lo van a ver en tiempo real en la estación de monitoreo o viceversa si yo activo o desactivo algo en la estación de monitoreo pues también lo voy a estar viendo yo acá en sitio desde mi aplicación esto da mucho poder porque para temas de mantenimiento vamos a estar trabajando de forma más sincronizada con los equipos de forma remota y en tiempo real aquí por ejemplo también la aplicación te permite crear un canal de comunicación encriptado piense más o menos como en un whatsapp pero aquí solo es privado entre la central de monitoreo y los técnicos que estamos trabajando en campo y desde campo yo voy a poder estar compartiendo en tiempo real en ambas direcciones imágenes que estén pre almacenadas o que esté tomando yo en tiempo real fotos videos y las compartimos por este canal privado que se puede conectar las personas especialistas del tema que se está tratando entonces esto da mucho poder porque fíjense así como yo compartí este pequeño pedazo de video de la preparación previa para el evento pudiéramos estar compartiendo pienso yo si fuera un guarda de seguridad donde sabemos que la cámara no tiene cobertura bueno desde su aparato móvil él toma el video hace el zoom lo que requiera y se comparte en tiempo real con la central de monitoreo eso da mucha extensión del sistema actual existente en cuanto a seguridad por ejemplo para casos de guardas que hacen rondas rápidamente comentarle algunos casos reales de éxito esto es el sector financiero esto se desarrolló este proyecto en Surinam y ahí como ustedes pueden ver todas estas plataformas son plataformas propietarias de nosotros Johnson Control marcas nuestras pero también pueden ver cómo le dimos apoyo a sistemas de otros fabricantes sin ningún problema gracias a el listado de protocolos que manejamos allá este es otro caso de éxito muy interesante que se desarrolló en Brasil inclusive fue tan novedoso porque manejamos el protocolo KNX muchos competidores no lo manejan y nosotros con este proyecto el integrador que lo desarrolló participó en una feria internacional como el mejor proyecto que utilizaba el protocolo KNX para toda la parte de automatización y fue soportado con nuestra plataforma zona este es un caso por ejemplo en Guatemala donde un edificio en una zona muy importante que es la zona 10 en Guatemala se desarrolló este edificio de oficinas y ahí nuevamente conectamos con diferentes subsistemas de terceros y sistemas propios nuestros y estos fueron los protocolos que se utilizaron para dicha integración otro caso otro mercado vertical que es el mercado de data centers también desarrollamos el proyecto ahí obviamente se les dio un apoyo muy interesante porque para este proyecto se necesitaba monitorear algunas variables propias de la operación del data center como humedales relativas temperaturas y esto se puede hacer sin ningún problema desde esta plataforma y fíjense la gran cantidad de soluciones de terceros que fueron incorporadas a la plataforma y este proyecto sigue creciendo cada vez más y más algo muy interesante que lo vamos a ver ahorita en la presentación en tiempo real es que contamos con el protocolo MQTT que nos permite instalar controladores de forma remota y traernos señales a la plataforma de BMS que está ubicado físicamente en otros edificios a nivel mundial y que pensamos o que estamos por lanzar próximamente bueno estamos mostrando el componente BIM que permite utilizar mapas de esta tecnología donde ya son despliegues renderizados de cómo funciona la edificación y eso los podemos incorporar de forma directa a la gestión gráfica de la plataforma de BMS lo cual lo cual les permite a ustedes de una manera más rica de animada en tiempo real tomar acceso de sus instalaciones y utilizar componentes de las diferentes BAS o subsistemas de forma gráfica en el sistema ustedes pueden ver ahí diferentes accesos se puede jugar ya también con la parte de gestión y edición de los mismos para cambiar colores y una serie de ventajas que BIM como tal nos permite también están incorporadas a nuestra plataforma vamos a avanzar aquí rápidamente tenemos el protocolo MQTT que les comentaba previamente aquí a manera de ejemplo tenemos un sistema de parqueadero donde estamos monitoreando qué puntos están ocupados cuáles no se está subiendo la información a la nube mediante un broker que se llama Mosquito aquí a manera de ejemplo y con ese broker lo que estamos haciendo es llevándonos la información de este parqueadero a un sitio remoto mediante codificación JSON extraemos todos los datos que hemos programado a ser comunicados y como podemos leer toda esa trama sabemos cuáles son los componentes de información que realmente nos hace sentido en el proyecto desde ahí extraemos los datos como de qué placa fue de qué carro era por qué punto entró y la hora de gestión entonces ese protocolo MQTT ya hace parte de nuestras funcionalidades también en esta última versión tenemos conexión con un protocolo muy importante que se llama LoRa que les permite a ustedes utilizar una serie de dispositivos de larga cobertura de muchos kilómetros entonces para proyectos como les comentaba a nivel ya más industrial podemos estar viendo grandes áreas superficies de muchos kilómetros cuadrados y siendo cubiertas por un solo gateway que recoge todas esas señales en campo y las baja al BMS aplica para cualquier mercado vertical como están viendo ahí en pantalla el video es un poquito largo pero pues ahí está el concepto porque me interesa más mostrar la parte del video en vivo cualquier sistema que ustedes tengan que maneje protocolo ONBIF en versión en perfil S la cámara la podemos conectar directamente sin necesidad de pasar por un grabador bien sea de red o bien sea analógico la podemos conectar de forma directa a nuestro sistema de BMS eso les da mucha flexibilidad porque hay procesos donde no se ha instalado todavía de un sistema complejo de grabación y de video simplemente lo que hacemos es conectarnos por el protocolo ONBIF y podemos tener acceso a toda la parte gráfica del sistema y por último tenemos asistencia remota ¿qué es esto? al día de hoy ustedes saben que hay este concepto de realidad virtual y esto ¿en qué consiste? en que el experto que no está en sitio pueda darle soporte en tiempo real a una persona que está enfrentando un problema en campo por ejemplo pensemos nosotros en Latinoamérica y ustedes también lo viven el sector minero que un experto que maneja la máquina que nos trajeron de Europa es muy difícil coordinar que él venga a sitio y nos ayude etcétera etcétera bueno aquí con este tipo de tecnología se eliminan esos problemas porque el experto puede conectarse mediante estas tecnologías de forma remota pero es como que estuviera trabajando al lado de nosotros y él nos va a comenzar a indicar aquí están haciendo un ejemplo de cómo es el reto cuando pues por ahora todo el mundo tiene el celular ¿no? entonces hacemos la llamada y compartimos la imagen pero es que mira que está así no, no, no acá el concepto es diferente vas a utilizar lentes de realidad virtual vas a utilizar la conexión con Microsoft 365 y esto te va a permitir hacer por ejemplo llamadas en tiempo real al experto que el experto va a comenzar a ver lo que tú estás viendo en frente tuyo físicamente y él también te puede comenzar a generar diferentes pantallas y despliegues de lo que él necesita que tú sepas ejecutar y hacer allá en campo entonces por eso llamamos es una asistencia remota virtual que te libera las manos para trabajar de forma más eficiente con audio y video bidireccional entonces es todas estas nuevas tecnologías aplicadas al soporte remoto muy bien y finalmente a mí me gusta terminar la presentación siempre la presentación de PowerPoint con este texto y es todo esto es realmente muy yo lo llamo decimos descrestante acá en Colombia es cuando realmente uno puede hacer todo eso con ese software bueno sí lo puede hacer con muchas facilidades pero desde el punto de vista de la operación de un edificio lo que nos importa es esto los reportes en tiempo real qué está pasando en mi operación si yo por ejemplo soy el jefe de IT yo quiero tener todos los viernes un reporte de cómo van los temas de temperatura y humedad relativa en mis data centers por ejemplo ahora si Lucho es el jefe de mantenimiento no yo necesito saber qué tanto consumo energético estamos teniendo semana tras semana y si los planes se están cumpliendo no y qué máquinas ya están llegando a sus horas correspondientes de mantenimientos preventivos entonces este tipo de tecnologías al final nos va a permitir generar de forma automática como se ve acá disculpen me regreso un poquito en estos diferentes formatos reportes que yo los voy a poder acceder de forma bajo demanda quiero ver el reporte ya ahora dos de forma automática cada viernes tres de la tarde envíame el reporte de los sistemas de los cuales yo soy el jefe y necesito saber cómo estamos operando o tres bajo eventos si algo pasa me manda un reporte ingeniero la temperatura en el data center no está dentro de los rangos normales de operación y ya está en 17.5 por ejemplo entonces ese tipo de cosas se configuran de forma automática y eso es lo que para mí le da el gran valor porque lo demás es operación en tiempo real pero tener la información consolidada todos estos reportes son customizados y ya vamos a ver cómo operamos con ello ¿listo? entonces por ahora eso es lo que tengo como presentación de PowerPoint regálenme un segundo nos conectamos remotamente a la máquina donde tengo el BMS con la cual vamos a hacer el resto de la presentación y si quieres mientras tanto Laura y equipo local déjenme saber si hay preguntas y las vamos respondiendo mientras me conecto a la otra máquina por favor es que me toca hacer eso de compartir para que puedan ver la otra máquina entonces paro aquí y si quieren libero el micrófono para un par de preguntas Laura o equipo DNT si me escuchan si si Lucho te escuchamos en este momento yo no veo preguntas en el chat pero podemos abrir la opción para que nos escriban los participantes las dudas que tienen fantástico equipo DNT algún comentario qué tal aquí estoy atento al chat ya que los espectadores van a poder bajo ese medio hacer sus preguntas así que con mucho gusto por favor lo pueden hacer fantástico correcto aquí estamos ya cargando el software regálenme un segundo que me toca hacer lo de compartir pantalla pero para que ustedes la puedan ver necesito creo que es seleccionar la pantalla que es no más muy bien por favor me confirman si ya la pantalla se está compartiendo y la pueden ver ventana y esto y esto estamos viendo una conexión escritorio remoto hola si lucho si vemos la pantalla de secure bms perfecto estamos viendo el event viewer bueno este es el primer punto de arranque del sistema donde comienza ustedes ven el gran número de interfaces y subsistemas que se van conectando a la plataforma nos dice cuál es el nombre del proyecto si hay licencias temporales o permanentes cuáles son sus fechas de expiración y demás este es el primer punto de arranque del sistema aquí por lo menos ya nos está mostrando que también subió las redes BACnet y que se está conectando a diferentes subsistemas por protocolo BACnet que es con el cual vamos a jugar ahorita para ya terminar la presentación y así sucesivamente ya después va a cargar la base de datos recuerden cada vez que ustedes conectan una de esas cajitas que mostramos al principio al final lo que nos estamos trayendo son valores de variables pueden ser binarias pueden ser registros analógicos es decir que hay un rango de valores por ejemplo de 4 a 20 miliamperios de 0 a 10 voltios 0 a 5 voltios todo depende de la tecnología del dispositivo con el cual nos estemos conectando pero al final esos son variables y esas variables es lo que nosotros mapeamos a la base de datos SQL y que ya al final nos permite rematar como rematamos ahorita gráficamente en la presentación con los reportes reportes en tiempo real o reportes históricos porque los datos quedan almacenados en la base de datos SQL ¿qué vamos a mostrar aquí? esta es la plataforma real de gestión BMS de entrada lo que ustedes están viendo son todos los diferentes verticales en donde podemos trabajar o sea no hay límite esta plataforma es abierta recuerden desde que tú tengas un protocolo estándar nos vamos a poder conectar ¿ok? rápidamente quiero mostrarles aquí el ambiente gráfico es un ambiente sí puede ser una imagen como base pero también pueden ser fíjate que aquí de diferentes formas nos está mostrando Lucho hay una alarma en el edificio Lucho la alarma es porque hay un detector de fuego activado en el lobby y es el detector 3 ¿ok? y yo puedo tener despliegues también renderizados desde donde yo voy a poder ir directamente al sitio donde ah sí mira aquí lo estoy viendo activo desactivo y automáticamente todos los sitios limpian el registro de alarma es muy gráfico es tan gráfico que tú lo vas a diseñar a la medida de tu necesidad por ejemplo y este es caso real había un proyecto donde no se tenía el tema de termostatos completamente instalado pero obviamente los controladores ya estaban entonces ¿qué hicimos? nada desde nuestra interfase gráfica llamamos a los termostatos del sistema y vamos viendo sus curvas de gestión de diferentes variables en tiempo real o desde aquí yo también puedo decir no aquí yo necesito que la temperatura esté en 16 y el sistema comienza a hacer su ciclo de histéresis para controlar la temperatura y va por encima y por debajo fíjate algo tan sencillo como esta gráfica tú la puedes customizar al nivel de detalle que tú quieras algo muy importante es que por ejemplo si tú estás en un piso como este tú puedes ir a la sección de mantenimiento de piso y que nos muestra nos muestra en tiempo real temporizadores como estás viendo acá ah mira yo sé que el circuito luminaria 01 y 02 están activos ah y este de acá también de la sección del cuarto 01 y esto es en espacio 01 espacio abierto y qué quiere decir eso nada más y nada menos el tiempo de operación de en este caso luminarias y eso para qué lucho pues resulta que si las luces vienen con una vida útil de 10 mil horas yo puedo estar mandando a las 9 mil horas un reporte a compras a jefe de mantenimiento encargado del edificio de manera administrativa al facility manager señores circuitos 01 y 02 de espacio abierto y 01 del cuarto de café uno ya están en 9 mil horas de operación ve preparando tu orden de compra para reemplazar por ejemplo esas luminarias fíjate que aquí ya estamos hablando de otro concepto que es operación eficiente diferentes departamentos reciben información de manera automática de este sistema y ahorita vamos a ver con reportes esa parte entonces eso es muy importante porque ya no es si a nuestro jefe se le olvidó o no hacer el mantenimiento preventivo no el sistema nos va a estar recordando y nos va a estar pasando la información sincronizando diferentes departamentos de operación entonces eso es muy muy poderoso y muy positivo aquí vemos por ejemplo que la unidad manejadora de aire tiene un código NFC lo que veíamos en el video ilustrativo tan pronto yo acerque mi celular me lleva a esa configuración de esa máquina con manuales y la voy a poder estar operando en tiempo real si yo diera clic acá se me va a abrir el chat de box el la pantalla del chat para poder comenzar a tener interacción directa con diferentes grupos de chat de diferentes servicios de operación que se estén gestionando en ese momento en las edificaciones muy bien volvamos acá a la parte general y volvamos a este desde aquí podemos ir a la parte de reportes pero recuerden que esto lo vamos a ver al final lo que quiero mostrarles aquí es que vayan siempre enlazando eso son variables que recojo del campo las subo al BMS el BMS las gestiona las redirecciona a una base de datos y después nosotros generamos dashboards para poder tener los reportes en tiempo real de lo que nos interesa recordemos rápidamente venimos de conexión por red de datos con diferentes subsistemas y al final también pueden pensar en esto Secure BMS es un software solamente que si por ejemplo tu gente dice Lucho nosotros tenemos ya algo de diferentes subsistemas no se hablan entre ellos pero si queremos orquestar todo mediante una única plataforma gráfica bueno eso es Secure BMS pero algo muy bueno por ejemplo si este sistema de acá solo habla BACnet fantástico nos traemos la información por BACnet a Secure BMS pero de pronto por acá en alguna parte de la operación alguien de IT nos dice oiga a mí me encantaría tener parte de esos subsistemas de esa información tenerlo por acá en un software que nosotros los de IT manejamos pero solo maneja protocolo SNMP entonces la respuesta de nosotros es no hay problema porque esto se te convierte en un traductor de códigos recuerden recogimos las variables de campo las subimos a BMS y ya para nosotros todas las variables se convierten en eso variables como las recibimos o las compartimos con terceros ya depende del protocolo que esos terceros puedan manejar ahí es donde reside el real poder de este Secure BMS y quería terminar con el concepto de un sistema de iluminación siempre que ustedes piensen en sistemas de iluminación vamos a hacer un ejemplo aquí rápidamente antes de irnos con este ejemplo de iluminación pensemos en esto tú vas a tener una oficina fíjate que no se ven ventanas por ningún lado en esta oficina por lo general en estos sitios así cerrados las luces permanecen prendidas y también el aire acondicionado pero en este caso el personal que trabaja en esa oficina entra y sale y nadie sabe quién va a entrar o quién va a salir por ende nunca se apagan las luces y nunca se apague el aire acondicionado eso es una operación tradicional quiere decir que ese sistema está operando en el escenario uno es las 24 horas operando aquí ya viene nuestra asesoría como ingenieros a los usuarios finales hay varias formas de que tú puedes ir implementando planes de mejoramiento energético y es si por ejemplo la tecnología de tus lámparas fluorescentes fuera de primera generación con seguridad por lo menos van a ser de 100 vatios por lo menos así va a ser qué puedes ir haciendo para ir mejorando los costos bueno al día de hoy si las tienes esas pues no tienes ningún ahorro si tú las pasas a lámparas de segunda generación esas lámparas te pueden generar la misma lumonicencia es decir iluminación en sitio pero con menor consumo energético y aquí ya vas viendo lo que te vas a ahorrar en un solo día y en esta pequeñísima área tú dices Lucho pero ese es como un dólar apenas ok es solo un dólar pero es en esta pequeña área que esto no debe tener más de 24 30 metros cuadrados cuáles son las extensiones reales de un edificio ya tú comienzas a multiplicar este dólarcito en un solo día por diferentes áreas ah y esto es solo por concepto iluminación valga la aclaración si el aire acondicionado también está prendido ese consumo puede ser entre 3 y 5 veces el consumo de la iluminación eléctrica wow Lucho ahora sí estamos hablando de mucho mucho dinero y en efecto al poner este software ya fíjate que el concepto cambia totalmente porque ya le estamos hablando ahora de otra eficiencia no la operativa que comentamos con el tema de mantenimiento y las horas de operación de cada subsistema sino que estamos hablando de una eficiencia financiera eficiencia energética y este ya también involucra al financiero del proyecto ¿cómo así? o sea invirtiendo solo en este software vamos a tener retorno de la inversión real claro que es así y obviamente si ya utilizas conversión de tecnologías florecientes a tecnología LED ustedes saben que eso es lo que ya está extendido a nivel de mercado pues los consumos son aún mayores son menores y por ende los ahorros son aún mayores y nuevamente el cálculo matemático ¿no? más área más nada no aquí lo que hay es plata entonces con solo ese concepto tú ya puedes mejorar por ejemplo el tema de consumos pero ahora Lucho es que todavía no podemos hacer cambios de lámparas ni nada ¿qué podemos hacer hoy que nos permita hacer un ahorro? listo tú puedes venir y automatizar para que por horarios las luces se prendan y se apagan en horarios donde realmente las vamos a necesitar entonces pronto ya no van a estar funcionando 24 horas sino que van a estar funcionando 18 horas al día estos van a ser los ahorros pero recuerda que esto se magnifica cuando también estamos controlando la climatización y la estamos apagando porque hay horarios y la climatización puede tener un horario diferente a el de iluminación entonces comenzamos a optimizar el sistema y generamos eficiencia operativa eficiencia energética y ya viene el formato mucho más optimizado cuando por ejemplo ya no es por horarios que las luces se prendan ni apagan porque ahí también se puede dar el ejemplo de que se prendieron por temporización por la agenda pero resulta que ese día todos estamos afuera en un evento de la compañía o en un seminario no sé algo y sin embargo se prendió aire y luces no es tan no es tan inteligente cuando ya automatizamos es cuando por ejemplo todo el personal de sus diferentes departamentos marca al momento de entrar al área de trabajo cuando todo el personal esté por fuera esa última marcación nos dice que en esta área de trabajo el número de personas es cero automáticamente sea mañana tarde o noche el sistema paga todo el consumo energético ahí es donde ya si en efecto los ahorros se hacen mucho más interesantes porque ya el consumo se reduce de forma tal que estamos operando eficientemente recuerden que hay unas bases de diseño lo que hablamos ahora las formas de tener control de la operación ¿listo? todo esto está asociado bien volvamos acá para rematar con el ejemplo en tiempo real y venimos al caso de iluminación nos dice Lucho pero es que nosotros no tenemos KNX tampoco tenemos DALI ¿qué son esos? son protocolos de comunicación de sistemas de iluminación pero de pronto podemos a nuestros sistemas legacy o viejitos le podemos colocar unos controladores por ejemplo con tecnología de 1 a 10 voltios y hacer con la interfaz existente una dimerización ¿listo? independientemente de la tecnología que utilicemos vamos a poder hacer cosas interesantes como esta voy a hacerles en este momento me voy a conectar una cámara sencilla no es nada del otro mundo para que vean con los equipos en tiempo real que vamos a jugar vamos a jugar con este y con estos pero si ustedes se fijan este es el despliegue de control ok vamos a hacer aquí primero un zoom a los diferentes componentes del sistema recuerden al final todo esto veíamos está conectado por red de datos valga la aclaración no sólo es internet ¿no? nuestro sistema como soporta sistemas legacy también podemos conectarnos a redes seriales ok pero al final llevamos todo a la red de datos etern es decir vamos a necesitar un switch de conexión vamos a estar conectados con este fabricante que no hace parte del mundo Johnson Controls ustedes ahí ven su marca sin problema es un sistema de control de iluminación inalámbrico es decir con ellos tú no vas a necesitar instalar switches tirar tuberías tirar cableada no es un sistema 100% inalámbrico donde sus controles son estos ustedes los ven completamente inalámbricos y con ellos tú vas a poder prender y apagar los diferentes sistemas ok y controlar la iluminación y demás pero también vamos a trabajar con un controlador con el cual hicimos un ejercicio por video previamente donde hablábamos de un parqueadero recuerdan que contábamos cuántos puestos estaban ocupados y subíamos la información a la nube por el QTT y nos lo traíamos al BMS bueno este controlador de este fabricante ICIO que es una de las marcas parte de la familia de Johnson Controls nos permite hacer eso el AOLA protocolo MQTT y por estos bornes conectamos los diferentes sensores que están en campo y nos los traemos a nuestro controlador de acceso entonces vamos ahorita si a ver los dos subsistemas funcionando en tiempo real aquí las luces que prendimos ahora por estos controles inalámbricos resulta que yo puedo venir desde la interfase y apagar absolutamente todo con un solo botón controlé diferentes áreas diferentes secciones pero resulta que el sistema cada subsistema tiene su operación normal y es posible que en la mañana haya algo de iluminación en la torre Tokio que es controlada por el ICIO parte de la familia Johnson Controls pero también hay otros subsistemas de oficinas y juntas que también están con las luces encendidas porque este sistema de tercero así lo tiene programado fíjense en los valores 5, 3 y aquí está prendido en el valor mínimo 0 aquí utilizamos ese concepto de inalización de 0 a 10 voltios quiere decir que en ese momentico al estar en 0 voltios igual el prende con un valor mínimo porque así configuramos el arreglo de este controlador pero fíjense que en la tarde las condiciones de iluminación cambian este ya no está dentro del rango de 0 a 10 voltios sino que estamos dimerizando a 3 la intensidad lumínica subió un poco y estos ya subieron un poco más también estos iban de 0 a 100 0 a 100 pero resulta y acontece que en horas de la tarde o de la noche la iluminación que se requiere es diferente entonces si ven la luz va aumentando la cantidad de iluminación aumenta y obviamente los valores van aumentando ¿qué pasa si de pronto yo apago todo? y en algún momento se da un evento de alarma en ese momento si es en la mañana perfecto tenemos la iluminación del día y las cámaras van a dar una calidad de imagen muy buena pero si es en la noche si puede haber una alarma que me diga oiga hay una alarma pero lo que podemos hacer es que gracias a que cada vez que una cajita o un BAS se conecta al BMS el BMS ya los puede poner interactuar y lo que va a pasar es que el BMS cuando detecta una alarma de lo que sea va a encender todas las luminarias al 100% del área en alarma ¿para qué? para garantizar que las cámaras que estén dando apoyo visual le entreguen la mejor información en tiempo real al operador de la central de monitoreo entonces fíjense que para el operador de monitoreo él solo va a convivir con esto y para él va a ser lo mismo manejar esta Tokyo Tower o las juntas o la oficina o el pasillo porque los controles son exactamente los mismos prendo apago o juego con sus niveles de intensidad pero en el fondo ¿qué tenemos? sistemas totalmente diferentes aquí es un sistema cableado para un sistema legacy donde nos tocó hacer dimerización de 0 a 10 voltios con un dimer mientras que acá es una tecnología nueva inalámbrica es otro concepto pero desde la parte operativa estamos facilitando la gestión del operador entonces con creación inclusive de sistemas aquí pues fue bajo demanda ¿cierto? yo seleccionaba para que ustedes vieran los cambios de intensidad acá los cambios de intensidad acá en cuanto al valor de la variable como lo estamos manejando internamente pero todo eso se puede dejar operando de forma automática como veíamos en el ejemplo de la oficina o por horarios o por eventos o con integración con los sistemas de control de acceso por ejemplo para saber si hay o no hay gente en sitio y tomar la decisión no apague todo aires todo lo que consume energía porque en esa oficina no hay nadie entonces él va y hace sus ciclos de apagado entonces con esto creo yo que ya más o menos ustedes ven como en la interfase gráfica lo poderoso de la misma a contarles por ejemplo esto el sistema les va a permitir a ustedes manejar mapas georreferenciados contamos con conexión a más de 50 motores de mapas georreferenciados donde tú de primera instancia quiero ver qué pasa en esta estación o planta de tratamiento de agua él me va a mostrar las curvas de tendencia o los valores que para mí sean importantes en este caso el nivel de llenado del tanque que está a un nivel de 3 cuando el máximo pues va a ser 10 entonces si eso para mí es un valor oiga esto no me gustó este valor puedo entrar directamente desde aquí aquí está pasando en este nivel de llenado de tanque ah míralo si aquí está en 3 debe estar un poco más arriba porque entonces la bomba se nos va a quedar sin agua etcétera etcétera pero también tú vas a poder ir a diferentes partes del proceso con estos otros enlaces y son temas que son manejados de forma animada y quiere decir que tú puedes tomar control de la operación desde la interfase gráfica pero allá en campo va a estar pasando exactamente esto se van llenando las diferentes bandas de transporte los diferentes mecanismos de llenado o por ejemplo en en la zona donde se hace intercambio o se oxigena el proceso pues tú puedes coger ir a prender las bombas sumergidas para que se oxigene etcétera etcétera y sigue todo el proceso es por ejemplo un ejemplo de una planta de tratamiento de agua en sus diferentes fases entonces van viendo aquí y cada uno de esos los van a poder ir controlando visualizando en tiempo real cómo está operando el sistema por ejemplo para unos aerogeneradores hacemos exactamente el mismo manejo y tú puedes ir a ver por ejemplo las turbinas cierto vamos a ver esta y entonces ahí entramos al aerogenerador y nos va a estar mostrando los valores de operación en tiempo real de ese aerogenerador y si hay alarmas en sitio en qué consisten y yo desde aquí las puedo reconocer o mandar un comentario esto pasó por esto se está haciendo mantenimiento bueno etcétera etcétera todo en tiempo real entonces básicamente con este pequeña presentación muy rápida muy ligera queríamos darle a conocer también cómo es la interfase de gestión y bueno les pido cosas nuevamente aquí me muestran que son las 11 y 10 creo que ahorita ah porque este es el del servidor remoto pero si volvemos al servidor original pues nos va a mostrar que son las 10 y 50 de fase de 20 minutos equipo de NT muy 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 agradecido con ustedes por este espacio y si hay preguntas estoy dispuesto a contestar en tiempo real o posteriormente nos comparten el listado de preguntas y las respondemos también vía correo entonces les devuelvo la palabra al equipo DLT gracias amigo muy amable por el pase solamente tus preguntas ¿no? en el interno si podemos responderlas ¿no? y ya si hubiese otras más si hubiese otras más ya la responderíamos por correo luego ¿no? la primera es de Eduardo Loli que consulta ¿se cuenta con una matriz de compatibilidad en las diferentes tecnologías que puedan integrarse con el BMS? de hecho fíjate que es muy muy buena pregunta porque el número de fabricantes es enorme y cada fabricante dentro de su familia de productos tiene a su vez un número enorme de modelos entonces una matriz de compatibilidad como tal nosotros no la tenemos porque esto cambia todos los días con cada fabricante etcétera etcétera ¿cómo resumimos nosotros esta pregunta o cómo la respondemos? acuérdate lo que sí tenemos es un listado de más de 300 protocolos y para ti Eduardo ya todo se te convierte en cajitas cerradas cajas negras a ti no te importa que si es un sistema de iluminación si es un sistema de climatización si es un elevador una escalera eléctrica un motor una bomba tu pregunta va a ser ese subsistema ¿qué protocolo habla? y si ese subsistema habla alguno de estos más de 300 protocolos bravo no lo podemos traer a nuestro BMS sin problema entonces la respuesta es desde que hablemos alguno de esos protocolos cualquier subsistema se puede subir al BMS correcto y la última pregunta del señor Luis y de Goyen pero la pregunta no no me entiendo no sé si compañero usted lo puede ver por favor en la sección de Q&A déjame que yo como que si tengo acceso a ella también la pregunta no me queda muy clara sinceramente a ver Luis Antonio ajá correcto con la plataforma secure no es que los aplicativos específicos de los subsistemas de terceros sobre todo los electromecánicos no se usen sino que los administra en línea o no o los reemplaza yo entiendo tu pregunta Luis Antonio y es y es muy buena pregunta para todos exacto tal cual como concluye Luis Antonio que hace nuestro BMS el VAI se conecta por red de datos a los controladores de esos subsistemas y leemos sus variables y ya las gestionamos en tiempo real para monitorear en qué valor están o podemos controlarlas como hicimos ahorita con el ejemplo de iluminación desde que la variable sea una variable de control entonces no y esto es bien importante el BMS nunca busca reemplazar los softwares propios de cada subsistema o cajita vas ¿por qué? porque como le respondíamos previamente a Eduardo el número es tan grande que obviamente nosotros no vamos a poder hacer el desarrollo que si hace cada fabricante para sus propios productos recuerden un BMS lo que busca es tomar comunicación con subsistemas o cajitas de terceros para leer ciertas variables almacenarlas en el tiempo generar reportes y compartir información no buscamos ser un reemplazo del software propio de cada máquina a la cual nos estamos conectando es una excelente pregunta Luis Antonio gracias porque eso puede quedar en el aire y sería un error quedarse con esa concepción ahora oiga sabe que se me olvidó mostrarles y si me regalan un minuto se los muestro en tiempo real a Cristian Reyes nos pregunta antes de ir al ejemplo de los reportes que me parece muy bonito que vean los reportes en tiempo real que sería exactamente lo que estarían recibiendo ustedes cuando monten esta plataforma y Cristian Reyes nos dice existe un periodo de tiempo para demostraciones del software si este software que están viendo ustedes en tiempo real lo que les va a permitir es es lo que nosotros llamamos el modo demo el modo demo lo que les va a permitir a ustedes es tomar por una hora comunicación hasta un máximo de 25 variables con cualquier subsistema que se quieran conectar y por una hora vas a tener comunicación en tiempo real con ese sistema para hacer la demostración en tiempo real entonces sí hay un modo demo pero a la hora que te toca cerrar el proyecto vienes acá cierras tu proyecto pum sales y vuelves y lo abres y vas a tener otra hora más por ejemplo para temas de soporte de demostraciones está perfecto tú lo pruebas si me conecté sin problema mira la variable está mostrando es te funciona perfecto para un mundo operativo un caso real pues obviamente dejo de estar cerrando y abriendo no es nada práctico y obviamente ahí ya se recomienda es tener el sistema 100% licenciado el modo demo no tiene costo así que mediante el equipo de DNP nos hacen su solicitud y con el equipo de DNP le estaríamos dando el soporte respectivo rápidamente lo que les hablábamos de los dashboards ustedes van a poder tener estos hagan de cuenta si para su usuario final ustedes le crearan un dashboard un portal propio entonces él va se conecta a la base de datos de reportes que le hemos customizado y desarrollado aquí este también tiene un modo demo que además si copian este url lo van a poder jugar con él para que vayan a mayor detalle y simplemente les quiero mostrar un par de reportes ya existentes tú vas los puedes ver generar en pdf recuerden que también los pueden generar como archivos csv y así para hacer unos datos adicionales si es necesario pero este es el procedimiento tú vienes defines algunos parámetros y generas el report si ya tú lo quieres compartir pues lo que haces es simplemente o verlo en tiempo real lo ves en el portal o lo ves en el visor de pdf que es lo que vamos a hacer en este momento y si ustedes se fijan vas a tener un reporte con la información que hace sentido en este caso es un reporte de eficiencia energética que lo estamos viendo año tras año como ha sido el manejo energético cual es el impacto por ejemplo en emisiones de CO2 y demás pero así de esta misma manera cuando ustedes vengan y jueguen con este sistema hay un sinnúmero de reportes ya preconfigurados que sería muy interesante que entraran los vieran porque les va a permitir tener claridad de cuál es la operación real de este software y al final este es muy chévere por ejemplo el reporte de utilidades o utilities o servicios ¿no? está la energía el gas el agua etcétera etcétera entonces vas a mostrar tu tendencia de consumos si sabes que montaste por ejemplo un nuevo sistema de climatización en una nueva área del edificio pues obviamente tus consumos energéticos van a ser mayores etcétera etcétera y de esa manera tu gente va a tener en tiempo real la información de qué es lo que está pasando en tu sistema entonces ahí se está generando fíjense por ejemplo los tiempos en los cuales se generaron antes y después esto es algo que está corriendo desde Estados Unidos pero tú lo vas a tener en tus manos en tu celular y lo vas a poder consultar en tiempo real entonces básicamente con eso quería terminar que fue como terminamos también la parte del PowerPoint donde al final la data es lo que a ti te va a permitir tomar decisiones con relación a lo que está pasando en tu sistema entonces nuevamente equipo de NT yo creo que aquí si ya no veo más preguntas en línea nos vamos a ver si hay algún adicional ah y Luis Antonio nos confirma que en efecto la respuesta que vimos si era lo que él estaba preguntando o sea que estamos muy bien equipo de NT creo que con eso terminamos la sesión por el día de hoy y abiertos con mucho gusto a ahondar mucho más en el tema a soportarlos en cualquier tipo de proyecto que tengan ahí también la ingeniera Laura es el punto de contacto con ustedes con mucho gusto las puertas siempre están abiertas gracias por esta oportunidad eso amigo te rezo a ti por todo el apoyo por la charla del día de hoy también a Laura que está aquí presente y bueno igual los espectadores informales que tienen nuestros contactos para cualquier consulta pregunta y bajo ese medio nos puede contactar por nuestras partes y a todos muy amables por participar fantástico feliz día para todos un abrazo buen día a todos muchas gracias por su tiempo gracias